La mano para la rutina de la guillotina, el semáforo, el tubo joker, cubiletes, unas cadenas para escape, las botellas pasa pasa, los palillos chinos, la cuerda rígida, los aros, los huevos para el huevo a seda, las predicciones, un polvo congelante, mi abanico y aquí está la moneda pasa pasa.